Es decir, qué va a ocurrir en el caso completo del proyecto Pli en Canarias, tanto a mitad como a final de ciclo, si ocurre un escenario medio de cambio climático como pueda ser el 4,5 o uno muy desfavorable como es el 8,5. En este caso, pues hemos realizado las simulaciones para Canarias utilizando tres modelos de entrada y simplemente estamos analizando los resultados de salida. Entonces, aparte de la temperatura que ya comentó Juan Pedro, también nos permite analizar, por ejemplo, qué va a pasar con la precipitación, donde se observa independientemente del modelo, que es cada una de las líneas o de las columnas que sería el escenario más desfavorable y la columna de la izquierda, el medio, vemos que estamos yendo a disminuciones de precipitaciones que pueden ser importantes en función de un 30 o un 40% a finales de ciclo en los escenarios más desfavorables. Pero no solo nos permite obtener valores promedios, sino qué va a pasar con los eventos extremos, que es otra de las cosas que suele provocar. Es decir, va a ocurrir más eventos extremos o menos eventos extremos. Aquí simplemente mostramos algún ejemplo de estos resultados, tenemos muchos, como puede ser la cantidad de noches tropicales, es decir, aquellas noches en las que la temperatura no desciende de los 20 grados. Entonces vemos que para eventos, o sea, para los escenarios más desfavorables a final de ciclo, pues vemos incrementos del número de noches tropicales en torno a 50, de 50 a 80 días más al año. O sea, que vemos que es importante. Aparte de lo que serían las propias variables meteorológicas, como temperatura y precipitación que acabamos de ver, podemos generar índices derivados de estas variables. Aquí podemos mostrar algún ejemplo de otro trabajo que hemos hecho y es un poco si tenemos en cuenta las condiciones que se establecen para el confort, o la sensación de confort de los humanos, por ejemplo, qué ocurrirá con esa sensación de confort en los diferentes escenarios a final y a mitad de ciclo. Aquí lo tenemos para cuatro lugares concretos, en este caso los cristianos, más palomas y en el puerto de las púlulas lo veremos después. Y básicamente vemos en tonos continuos cuál es la situación actual, donde vemos que el número de días con condiciones muy buenas para el turismo de playa, a futuro se incrementa en la zona, en los periodos más de invierno y primavera, pero sin embargo, este aumento de temperatura va a hacer que en los periodos de verano el índice, este confort decaiga en los meses de verano. Con lo cual vemos que las condiciones incluso para el turismo también van a cambiar, evidentemente depende también del punto que estemos mirando. Aquí por ejemplo vemos para el puerto de la Cruz, o Jandía, donde básicamente se observa el mismo comportamiento en todos ellos. Es decir, un incremento del número de días buenos durante invierno y verano, pero un decrecimiento para los periodos de verano. Bueno, una vez presentados los fundamentos que se utilizan para generar los modelos de predicciones meteorológicas o climáticas, en esta parte básicamente lo que pretendamos hacer es ver cómo implementamos esto dentro del grupo. En general vamos a hablar de la infraestructura que estamos utilizando para hacer toda esta burrada de cálculos que ya comentaremos. Y después daremos algunos datos un poquito más en detalle de los proyectos estos que ha nombrado Juan Pedro en última instancia, como es Plan Climac, Gris o Grider. Bueno, ¿cuál es la visión general que abordamos en el proceso este de regionalización? Recuerden, regionalización, era obtener, hacer el zoom sobre una región concreta del planeta, utilizando como condiciones de contorno y condiciones de entrada los datos proporcionados por las observaciones o por los modelos globales. Entonces, la visión que tenemos nosotros es algo parecido a esto, donde necesitamos, como acabamos de comentar, los modelos globales que van a actuar como entrada a nuestro sistema. Es decir, ellos son los que nos van a proporcionar qué cosa entra a nuestro dominio, a nuestra zona de interés. Esos datos de entrada, pues básicamente les haremos un preprocesamiento. Esto lo haremos en las instalaciones del grupo GOTA que tiene la universidad. Una vez hecho este preprocesamiento, los datos son enviados al sistema PIDHPC, al ITER, como comentó Juan Pedro, donde ahí se realiza la parte dura del cómputo. Utilizamos el modelo WORF y esos cálculos se desarrollan ahí utilizando una gran cantidad de recursos informáticos. Las salidas de estos modelos son enviados de vuelta a nuestro sistema de cómputo, donde aquí se realiza una serie de post-procesamientos para generar en última instancia las variables de interés, como puedan ser temperaturas, precipitaciones o variables derivadas que queremos ver. Como ha comentado Juan Pedro, voy a ir rápido, básicamente tenemos dos situaciones. Lo que serían las predicciones meteorológicas, en las cuales lo que se intenta es predecir con la mayor precisión posible cuáles van a ser las condiciones meteorológicas en algún punto, en un instante determinado. Este instante tiene que ser a corto plazo, estamos hablando de 24 o 28 horas. Para ello vamos a necesitar unas condiciones iniciales precisas. Esas condiciones iniciales nos las va a proporcionar principalmente la red de observaciones que hay a nivel global. Y después lo que tendremos que hacer es resolver las ecuaciones esas que encontraba Juan Pedro, pero donde debemos tener resueltos, a lo mejor, con la mayor fiabilidad posible, todos los procesos físicos que están involucrados. Esto va a requerir aumentar la resolución espacial, por ejemplo, lo que comentaba Juan Pedro, de que para Canarias no nos vale resolver a 50 kilómetros, necesitamos una resolución mucho mayor para poder tener en cuenta cuáles son las particularidades de cada píxel de las islas. Y después también necesitamos tener una serie de lo que vamos a llamar nosotros parametrizaciones, que es aquellas cosas que en realidad las ecuaciones no nos pueden resolver porque ocurren en unos periodos, en unos instantes temporales mucho menores de los resueltos o a unas resoluciones espaciales mucho mayores de las que nosotros resolvernos, tenemos que dar aproximaciones. Entonces existen un conjunto de aproximaciones que en general funcionan bien, pero que para cada sitio funcionan mejor unas que otras. Pues simplemente tendremos que sintonizar nuestro modo. Para el caso de las simulaciones climáticas, el objetivo es otro. Ya no nos interesa predecir qué va a ocurrir el día 14 de febrero del año 2100, sino lo que nos interesa es evaluar los cambios a futuro de las principales variables meteorológicas. Un poco lo que ha comentado Juan Pedro. Y para ello, como él ha dicho, simplemente nos vamos a basar en los escenarios climáticos que hay propuestos por la comunidad científica. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Como decimos, una parte importante de todo este proceso es la infraestructura de cómputo. Nosotros vamos a utilizar dos infraestructuras de cómputo. Una, el corazón de nuestras simulaciones, que como comentó Juan Pedro, son proporcionadas por el Instituto Tecnológico de Energía Renovable, el ITER, a través de su sistema de altas prestaciones, que es el TIDA-GPC. Este sistema, pues, dispone actualmente de unos 17.800 cores, con sus 36 teras de Terram. Un sistema de almacenamiento que proporciona un volumen de almacenamiento neto de en torno al 1,5 petabytes. Y también tenemos un sistema de comunicaciones de altas prestaciones, donde están divididas las redes en función de sus objetivos de almacenamiento, cómputo paralelo o de gestión. Para gestionar todos los trabajos, usa un sistema SLU. En cuanto a nuestro sistema de cómputo, al que tenemos aquí en la Universidad de La Laguna, pues, es mucho más modesto, evidentemente. En la actualidad disponemos de 15 servidores, entre 2 y 40 núcleos. Y en estos servidores, básicamente, lo que vamos a hacer es el preprocesamiento y el postprocesamiento. Sin embargo, como veremos, necesitamos, tenemos un gran requisito en cuanto al almacenamiento, con lo cual disponemos en la actualidad de un sistema que, con un volumen total de almacenamiento de 1,3 petabytes. El sistema de comunicaciones es el que nos proporciona la Universidad de La Laguna, que es el que hace las tareas de housing. Y utilizamos un sistema Torque para la gestión de trabajo. ¿Cómo realizamos estas simulaciones? Pues, aquí hemos tenido que desarrollar aplicaciones propias que nos permitan facilitar la ejecución, ya veremos, de esta cantidad ingente de datos. Aquí ya no hablamos de Big Data, hablamos de cosas mayores, casi podríamos decir. Cuando estamos hablando de una ejecución climática, básicamente, pretendemos hacer una simulación que parte de una fecha inicial, supongamos 1 de enero de 2070, y que acaba el 1 de enero del 2100. Es decir, vamos a hacer 30 años de simulación. Esta simulación, con la resolución espacial que nosotros demandamos, no hay sistema de cómputo actual que la pueda soportar. ¿Qué hacemos? Pues, entonces, lo que hacemos es, vamos a trocear esta ejecución en una serie de trozos más chiquititos, que se puedan ir ejecutando de forma secuencial, pero donde podamos ir distribuyendo la carga en función de la disponibilidad de cómputo que tengamos. Esto simplemente utilizamos un desarrollo realizado por la Universidad de Cantabria, en el cual nosotros hemos colaborado, que se llama el Work for Grid, el Work 4G. Para el otro tipo de simulaciones, el de simulaciones meteorológicas, la situación es diferente. Es decir, y aquí no se trata de realizar una simulación a muy largo plazo, sino que lo que queremos son un conjunto de simulaciones para el mismo periodo de tiempo. Es decir, queremos hacer una simulación meteorológica, fecha inicial, por ejemplo, hoy a las 12 del mediodía, y que acabe a las 12 del mediodía dentro de dos días. Como existen distintas, hemos comentado, distintos parámetros que van a afectar a la bondad de los resultados, pues lo que hacemos es, en lugar de realizar una única simulación, realizamos lo que se llama un ensenble. Un ensenble simplemente es ejecutar un conjunto de simulaciones donde variamos la configuración de cada una de ellas para obtener un poquito lo que serían las probabilidades de cada uno de los eventos en esa fecha final. Pues para esto, simplemente, utilizando también esta herramienta, la Work 4G, permitimos, se nos facilita la gestión de esta gran cantidad de simulaciones, datos de entrada, datos de salida, es decir, un mare magnum importante. Vamos a poner, para hacernos un poco la idea de las dimensiones de estas simulaciones, vamos a poner algunos números. Por ejemplo, en el proyecto Plan Climac, es un proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, en el cual pretendemos hacer proyecciones climáticas a mitad y final de siglo para todos los archipiélagos de la Macaeronesia, resueltos a 3 kilómetros, utilizando para ello, por una parte, una simulación para el periodo histórico, es decir, para saber cuánto de bien se está comportando el modelo en un periodo ya conocido, que sería 1980 al 2020, y después a futuro, con dos modelos, con dos escenarios diferentes, los escenarios, uno de los que comentábamos con Pedro, uno en el cual no se hace nada, es decir, muy desfavorable, como puede ser el 585, y uno de los escenarios que acaba de comentar, escenarios favorables, como puede ser el 1, 2, 6. Para estos dos escenarios, y para, utilizando dos modelos globales de entrada, para ver un poco la dispersión en función de la incertidumbre de las condiciones iniciales y de contorno, vamos a simular tres periodos, que sería lo que llamamos nosotros el periodo actual, 1985 al 2015, y dos periodos a futuro, uno a mitad de siglo, 2030 a 2060, y otro a final de siglo, que es el 2070-2007. Con lo cual, si echamos unos números, vemos que vamos a simular en total, o estamos simulando en total, unos 340 años. Y esto se está realizando, resolviendo todas las ecuaciones, para todos esos, esa zona de la macaronesia, de la macaronesia, cada 15 segundos. Con lo cual, vemos que la potencia de cómputo que requerimos es altísima. Si esto lo llevamos a números, ya de tiempos de ejecución, pues, ahora mismo lo que estamos haciendo es lanzando 15 trabajos de forma simultánea, de forma ininterrumpida, cada uno de estos trabajos, utilizando el 64 núcleos, con lo cual, estamos usando en torno a los 5 millones de horas de cómputo total. Sabemos que la demanda de cómputo es altísima, y no solo la demanda de cómputo, sino que la cantidad de información que generan estos modelos también es enorme. Con lo cual, solo para este proyecto, vamos a tener en torno de los 650 terabytes de datos generados. Vemos que ya la escala de Big Data casi que se nos está quedando un poco corta. Si nos vamos al otro proyecto, el proyecto de meteorología, que comentó Juan Pedro, el proyecto GRIDER, es decir, el de meteorología energética, intentar predecir con la mayor precisión posible los recursos energéticos en Canarias. En este caso, estamos haciendo resoluciones a un kilómetro para la zona central de Canarias, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Y lo que hacemos es, vamos a realizar ejecuciones diarias, simulaciones diarias, con predicciones a 48 horas. Es decir, la simulación que se lanza hoy intenta predecir lo que va a ocurrir en los próximos dos días. Esto lo hemos repetido para un año completo. Es decir, todos los días realizamos la simulación a 48. Pero con un conjunto bastante amplio para ver un poco la dispersión de los distintos parámetros que afectan al modelo. Con lo cual, hemos utilizado tres modelos de entradas diferentes, es decir, tres modelos globales diferentes. Y para nuestro modelo hemos implementado 15 configuraciones diferentes. Con lo cual, para cada día, para cada día, hemos realizado 45 simulaciones a 48 horas. Si eso lo multiplicamos por los 365 días del año, pues, obtenemos unos números que pueden ser los que mostramos aquí. Hacemos 45 trabajos simultáneos. En este caso, las simulaciones en Teide, con estas condiciones, están tardando aproximadamente dos horas y media por trabajo, utilizando 64 cores para cada uno de esos trabajos. Con lo cual, el total nos tendría en torno a los dos millones de horas de cómputo. Y los datos generados, pues, también estamos hablando de una cantidad enorme de datos, como puedan ser 60 teras. Esto ya lo tenemos para el año 2019-2020. Entonces, como vemos, nos podemos hacer ya una idea de la magnitud tanto de cómputo como de datos que estamos usando, con lo cual, uno de los problemas que se nos plantea es cómo gestionamos esto. Es decir, tenemos un montón de cosas que hacer, necesitamos descargar los datos observacionales, tenemos una serie de estaciones, ya lo comentaremos, donde vamos a utilizar datos para comprobar la bondad de nuestras simulaciones, pero que para realizar las simulaciones también tendremos que descargar los datos de entrada. Tendremos que hacer el preprocesamiento en nuestras instalaciones, tendremos que lanzar los trabajos y controlar la ejecución de los mismos. Una vez finalicen, transferir los datos a nuestro sistema de cómputo, realizar el postprocesamiento y aparte, todo esto se mezcla con simulaciones locales y evidentemente necesitamos monitorizar la infraestructura. Entonces, para gestionar todo esto, lo que hemos hecho es realizar una serie de herramientas, implementar una serie de herramientas que se han ido mejorando con el tiempo y, bueno, en la actualidad básicamente tenemos una serie de servicios web que nos permiten gestionar todo esto. Hemos implementado una serie de servicios sobre Docker Swamp donde básicamente lo que pretendemos es intentar contenerizar cada una de las cosas que necesitamos, tanto la ejecución de nuevos proyectos como la gestión de la propia infraestructura. Así, mediante contenedores Docker podemos lanzar diferentes versiones del sistema Word, incluso versiones que tengan en cuenta otras cosas como puedan ser el WordCain, el WordSolar, es decir, una serie de variantes para objetivos concretos, pues se facilita mucho utilizando contenedores. Estos contenedores los podemos usar mediante comandos en terminales o de forma gráfica a través del Portainer donde hemos implementado mediante este servicio el acceso a todos estos contenedores de una manera muy sencilla para que la gente pueda desplegar lo que necesite en cada momento. También para gestionar toda esta cantidad de información, de estas cantidades de simulaciones que se están ejecutando simultáneamente tanto en el sistema HPC de Teide como en el sistema nuestro, pues hemos implementado una aplicación donde podemos gestionar de manera bastante cómoda conocer el estado de cada una de las simulaciones, pararlas, reanudarlas, reiniciarlas, cambiar configuraciones y todo esto de un entorno bastante amigable. Y evidentemente una parte importante es la monitorización de todo esto, del hardware y de los distintos experimentos. Para ello, pues hemos implementado un panel de monitorización utilizando Prometeo y Grafana y también hemos implementado un sistema de alerta mediante Alert Manager y Slack que nos permite en cada momento detectar cuando se han sobrepasado ciertos umbrales que tenemos definidos para detectar posibles problemas o posibles sobrecargas en el sistema y ajustar un poquito cada uno de los elementos. Y uno de ellos es cambiar discos que se estropean cada cierto tiempo, evidentemente donde tenemos tanto almacenamiento pues siempre hay que sustituir algún disco. Bueno, entonces ya para acabar simplemente comentar un poquito más en detalle pero brevemente los proyectos que estamos ejecutando y presentar algunos resultados de manera muy somera. En cuanto al primero de ellos, al de meteorología energética, al grider, básicamente como hemos comentado es intentar la parte nuestra del gota mediante modelos mesoescalares de tal predecir a corto plazo lo más preciso posible cómo son las condiciones de estos recursos energéticos en concreto el eólico y el solar y para ello como hemos comentado vamos a hacer un conjunto de simulaciones lo que vamos a llamar el encembre de alta resolución a un kilómetro e intentar ver cómo se comporta el modelo no para un día específico sino ver en general para un periodo de tiempo largo como pueda ser un año cómo se comporta el modelo y cuáles son los errores que se nos presentan utilizando el mismo. Entonces como hemos comentado vamos a utilizar muchos modelos de entrada muchas parametrizaciones y hemos realizado pues eso 45 simulaciones diarias durante todos los días durante un año para ver cómo funciona pues simplemente la salida de estos modelos las comparamos con datos observacionales donde esos datos observacionales vamos a utilizar 59 estaciones que el Cabildo de Tenerife tiene distribuida por la isla en el programa Agro Cabildo 45 estaciones de la EMET en la zona de interés nuestra que es Gran Canaria Tenerife y La Gomera que es la que tenemos resuelta a un kilómetro más dos estaciones que tiene el propio íter en sus instalaciones y básicamente lo que pretendemos es comparar los distintos parámetros de forma horaria si a cada hora comparamos los resultados de la predicción con los observados esto una vez tenemos estos resultados simplemente lo que hacemos es un tratamiento estadística de esa información para intentar ver cuáles son los errores en la predicción es decir qué está afectando más a la hora de predecir estos recursos por ejemplo en este caso la intensidad de miento o por ejemplo aquí podemos ver lo que se llama un mapa de calor donde simplemente vemos los errores que se han cometido en la predicción del viento donde en el eje Y tenemos el mes del año y en el eje X tenemos la hora del día los tonos más oscuros perdón los tonos más oscuros se corresponden con errores menores y los tonos más claros se corresponden con mayores errores entonces ven como pues por ejemplo hay algunos meses en los que los errores son menores otros meses como puede ser noviembre donde tenemos en promedio errores mayores y también depende que la zona más oscura se concentra en la zona central con lo cual parece que los modelos predicen mejor a lo largo del día que durante la noche en el caso de viento sin embargo esto depende también de la estación como comentó Juan Pedro Canarias es un sitio muy complejo entonces aquí simplemente lo que tenemos es por hora del día y aquí debajo tenemos todo el conjunto de las estaciones básicamente lo que un poco queríamos mostrar aquí es que vemos que hay ciertas líneas verticales lo que quiere decir que hay ciertas estaciones en las cuales los errores a la hora de predecir el viento son mayores y si analizamos con un poquito más de precisión cuáles son estos sitios pues ven que se corresponden a zonas holográficamente muy complejas como pueden ser Anaga pueda ser Lagumera o puedan ser Iguestia es decir que en los sitios donde tenemos mucha complejidad holográfica vamos a obtener mayores errores y necesitamos hacer algún tipo de tratamiento y esto un poco va a comentar Luis después cómo podemos acoplar temas de inteligencia artificial a estos modelos para intentar mejorar las predicciones de los recursos en estos en cuanto a los otros proyectos que vamos a comentar también va a ser muy rápido simplemente la idea es la misma son proyecciones climáticas es decir qué va a ocurrir en el caso completo del proyecto PLEED en Canarias tanto a mitad como a final de siglo si ocurre un escenario medio de cambio climático como pueda ser el 4,5 o uno muy desfavorable como es el 8,5 en este caso pues hemos realizado las simulaciones para Canarias utilizando tres modelos de entrada y simplemente estamos analizando los resultados de esa línea entonces aparte de la temperatura que ya comentó Juan Pedro también nos permite analizar por ejemplo qué va a pasar con la precipitación donde se observa independientemente del modelo que es cada una de las líneas o de las columnas que sería el escenario más desfavorable y la columna de la izquierda el medio vemos que estamos yendo a disminuciones de precipitaciones que pueden ser importantes en función de un 30 un 40% a finales de siglo en el escenario más desfavorable pero no solo nos permite obtener valores promedios sino qué va a pasar con los eventos extremos que es otra de las cosas que suele provocar es decir va a ocurrir más eventos extremos menos eventos extremos aquí simplemente mostramos algún ejemplo de estos resultados tenemos muchos como puede ser la cantidad de noches tropicales es decir aquellas noches en las que la temperatura no desciende de los 20 grados entonces vemos que para eventos o sea para los escenarios más desfavorables a final de siglo pues vemos incrementos del número de noches tropicales en torno a 50 de 50 a 80 días más al año ¿vale? o sea que vemos que es importante ¿vale? aparte de lo que serían las propias variables meteorológicas como temperatura de precipitación que acabamos de ver podemos generar índices derivados de estas variables aquí podemos mostrar algún ejemplo de otro trabajo que hemos hecho y es un poco si tenemos en cuenta las condiciones que se establecen para el confort o la sensación de confort de los humanos ¿vale? por ejemplo ¿qué ocurrirá con esa sensación de confort en los diferentes escenarios a final y a mitad de siglo? ¿vale? aquí lo tenemos para cuatro lugares concretos en este caso a los cristianos más palomas y en el puerto las cruz lo veremos después y básicamente vemos en tonos continuos cuál es la situación actual donde vemos que el número de días con condiciones muy buenas para turismo de playa a futuro se incrementa en la zona en los periodos más de invierno y primavera pero sin embargo este aumento de temperatura va a ser que en los periodos de verano el índice este confort decaiga en los meses de verano ¿vale? con lo cual vemos que las condiciones incluso para el turismo también van a cambiar evidentemente depende también del punto que estemos mirando ¿vale? aquí por ejemplo vemos para el puerto de la cruz o en día donde básicamente se observa el mismo comportamiento en todos ellos es decir un incremento del número de días buenos durante invierno o verano pero un decrecimiento para los periodos de verano ¿vale? aparte del turismo otros factores que también pueden tener unas consecuencias importantes es el tema del riesgo de incendio aquí por ejemplo podemos ver si analizamos las condiciones a través de lo que llamamos el índice el índice del tiempo para fuego ¿vale? pues vemos como ese índice aumenta muchísimo para final de siglo en el escenario más desfavorable si lo comparamos respecto a la situación actual ¿vale? o por ejemplo el cambio en lo que sería el periodo de índice de riesgo de incendio ¿vale? donde aquí ya obtenemos para cada uno de los puntos evidentemente en la zona donde hay hay vegetación que pueda ser afectada por los incendios y esos incrementos como se obtienen para final de siglo en el periodo más desfavorable ¿vale? tenemos todos estos datos para todos los periodos y un montón de ellos más pero bueno un poco para hacer una idea de qué cosas se obtienen hemos presentado esto ¿vale? y simplemente nombrarles el otro proyecto el plan climat la idea básicamente es la misma pero en vez de centrarnos solamente en Canarias extender este estudio a toda la región de la Macaronesia ¿vale? donde ahora entonces lo que vamos a hacer es vamos a tener definidos distintos sitios donde vamos a realizar Zoom ¿vale? que van desde las Azores Madeira ¿vale? Canarias y Cabo Verde todas ellas resueltas a 3 kilómetros ¿vale? y en ese proceso estamos ya tenemos generado bastantes de estos datos y simplemente nos falta hacer el estudio estadístico asociado a esta modelización ¿vale? y por esto es todo muchas gracias bueno y casi un poco coincido con Juan Pedro casi si las preguntas las podemos dejar para el final y ahora le damos paso a Luis de la Macar Gracias por ver el video